wey estaban ahí muy buena gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo de del by daylight que vamos a hacer hoy además de cambio básicamente no tenía ganas de grabar catherine porque no tengo ganas me voy mañana no está por tres días y yo tenía ganas de grabar catherine que vamos a hacer vamos a los rituales diarios de balea pero no juegos de tres días y tengo esto desempeño de acciones cooperativas en total de 180 segundos que te percibo el asesino durante un total de 120 segundos con nada francis que va a ser complicadísimo y con la brujas de transporte de golpeado superviviente cuatro veces no vamos a hacer dos de estos tres calculo pues en el vídeo va a ser extremadamente largo y también quería avisar que novedades hay evento doble punto de sangre del 2 al 6 de mayo doble punto de sangre así que los que tienen el juego entran jueguen disfrútenlo yo me voy por tres días así que me acordaron la verdad y nada vamos a jugar la verdad que bastante deprimiento lo mío porque tengo a dan francis nivel 3 sin prestigio 3 además no tengo más o menos normal pero francis tengo 3 a 3 y y nada vamos a ver con esto liberación de de única perk a ver cómo carajo no va seguramente para los gt y seguramente termine para los gt que te diga y termine grabando otra partida bueno empieza estamos al lado de dwight o sea que solamente tenga punto pro y seguramente quiere arrollar con un la plaga oh y este con fuera rollo de nazi se lo van a coger vamos a aprovechar agarra el cofrecito este la vi estamos todos acá si estamos todos acá bueno caja de herramientas bien para lo que no te hagas arrollar no sé dónde se fue dwight a ver voy a empezar si podemos hacer un generador permiso aunque seguramente estos estén bloqueados si seguramente va a cambiar los tres generadores que tiene tiene nueve solamente tenga la plaga y la tengo en tres porque está rotisima el 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 asqueroso esto estaba antes no te puedo curar pipi vamos a dar la ventana hasta acá esta corriendo a la gente vamos a parrollar también quiero las juntos y quiero ser percibido para eso si Perfecto No vas a salir para acá, ¿no? Mira vos Qué manera de cagarla Le vendí, le vendí el pati durísimo Ah, está ahí otra No se volve, ¿no? No, no se volve Oh, mira vos Mira vos Ah, no me partí de la infección Ah, vamos a ver, se puede curarse ahora Ay Justo la plana me puede fastidiar mucho Bueno, necesito curarlos y ellos se curan solos con esto ¿Lo tiró de vuelta? Ay, son mogólicos, duro Y ahora voy a agarrar la... No voy a llegar a curarlo, pero bueno, da igual No te suicides Deliberance Lo estás siguiendo Vamos a curarnos, ¿no? No, 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 no. La plaga, la plaga. Y ahora nos va a recontra recampear. Ah, tengo el Deliverance. Un placer. No va a salir por acá enfrente, ¿no? Me espale acá. Esta ventana es muy mala, pero es lo único que hay por ahora. No, rompió, me parece. ¡Ay, me la hizo! Me la hizo. Me la hizo. Me vino por atrás. Me pasa en el rango nuevo o en una sola perk. Es complicadísimo. Yo me vino a tunelar durísimo. Y ahora se viene el campeón con... No, no me hagas esto. Morí. Morí. Vamos. No me hagas esto. Vamos. Eso fue. Vivo un día más. Vuelo esa fuente. Están todas corruptas. Casi no usó el poder. No. Jame la fuente. Yo ahora voy a enrullar el resto de la partida, espérate. Acá estoy la única perk que tengo. Se nos viene. Y de qué manera, ¿eh? Rugeo, 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 rugeo. Listo, agarrá, te doy. No me hagas esto. Quiero que se muere este, chaval. No, no se muere nada. ¿Está campeando? Mira a vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás pegando? Yo quiero curar, la verdad. ¿Te curamos ahí? Te curamos. Te curamos. Te curamos, dale. No, no quiero curar. No quiero curar. Listo, no vamos. Placer. ¡Corran! No vengas por acá porque la verdad me suicido. Lo que me vendría bien sería... No me voy a salir. La que ve es cuando están heridos de Claudette. Que no la tengo, por cierto. O vínculo de Dwight. Esas dos para el ritual que tengo. No vengas acá, por favor. No vengas acá, no vengas. Estás viniendo. Hija de puta, si me viste. No vemos. Dale, no te toques con el patito. No llegas. No llegas. No te hago tu curación. ¿Qué manera de sufrir? Qué maravilla, Jameer. Con un... Puto cerdo. A ver, a ver, ¿qué generos quedan? El de arriba, creo. No sé, no sé, porque me estaba corriendo este hija de puta. El... El Dwight estaba haciendo, así que no sé cuál queda. Mmm. Rico, rico. Me pega eso y yo me voy al piso. Nada. La puta madre. Dwight, Dwight, Dwight. ¿Qué? Se murió. Ahora sí se murió ese chabón. Soy consciente que pues ya tenemos ocasión de enfermera, ¿no? Tienes ocasión de enfermera, morimos. ¿Mientras estás consciente de eso o está bien? Ahora, ¿qué hacemos? Sí, te sigo, dale. Vamos a asustar todos los colegas que podamos. Cuanto más mejor. Yo tenía el de abajo a la mitad, pera. Si maldóy, te estoy descontento toda la partida. Si lo cuelgas, yo no lo puedo salvar. Me voy a hacer la peor persona del universo. ¿Tara acá? Acá está. Seguramente muera. Vamos a asustar. ¿Qué? ¿Qué? No lo en eso Podemos, con un poquito de ganas podemos No hay nada Mira, Valdome, 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 Valdome ¡No te sigo, dale, dale! ¡Estamos cagados hasta la pata, boludo! El de acá abajo, el de acá abajo, sí, sí, sí ¡Dale! ¡Dale, Dwai, dale! ¡Dale, Dwai, dale! ¡Uy, la puta madre! Sí, sí, dale ¡Está acá! ¡Bátalo a él! ¡Lo vi! ¡Bátalo a él! ¡Yo estoy herido! ¡Ahh! ¡Está acá! Mira vos, pensé que me iba a dar la vuelta Se fue a cubrir el generador ¿Me vio o no me viste? Si me vio Llegó encima No me digas eso Lo malo, acá esta el generador, así que si o si te voy a venir por acá ¿Estás corriendo? Voy a ir a la carga Voy a ir a hacer algo hijo de puta, esta escapando el escotillo Esta escapando el escotillo como un cerdo boludo ¡Gracias! ¡Gracias! Me es rápido para saber que estoy acá Toco al otro Está en la puerta que está acá No me digas eso Esto me tengo el deber obligatorio de salvarlo ¡Gracias! 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 Amos ¡Gracias! 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 Que tensión Que tensión Ahora estoy herido Estoy roto Osea me puede escuchar Gimiendo ¿Dwight estás ahí? Necesito que Dwight abra una puerta O se cure O esperemos a que se cure Dwight Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos de las puertas Por las dudas Necesito que Dwight abra una puerta O venga a curarme Pues si no Estamos Hevenly fucked Voy a romper un totem Pues ya yo no tengo tu curación ¿Me puedo tomar agüita? Me juro O lo abran a Dwight Y yo agarro las cotillas O Dwight se cure Y abre las puertas O está corriendo a Dwight Y yo no estoy haciendo nada Como un pajero Sí, exacto Yo no estoy haciendo nada Porque soy medio pajero Ven acá para salvarlo Olvídate Barbacoano La pibita y salgo Me viste No, no me viste Sí, me viste Hija de puta ¿Cuánto vas a cambiar? No vengas por adelante Por favor No vengas por adelante Dwight Te mereces escapar Te mereces escapar Escapate Ray Si hay alguien que se merece No No lo tunelés No lo tunelés Hija de puta No se lo merece No se lo merece Qué hija de puta Sí, sí Te voy a salvar No te cuelgas Te voy a salvar Me asusté ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si no me toco con esto ¿Qué vas a hacer? Está frameando Bloodlast Duramente ¿Qué está haciendo? Ahora a mí me sirve Pero Estoy siendo perseguido por el asesino Pero Ay, le tiró Soy medio mobólico ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿De qué me disfrazo? Hay una ventana acá enfrente Dwight Dwight El palé acá abajo Está bien No El Slowball No Hija de puta Vamos a lo tunelés Está Dwight Escotilla No está acá Bueno Fue una buena partida Igual Que se yo Entre nosotros dos El Dwight se merece Ganar más que yo O no O no Podés jugar a Resniki Al principio Se guardó los dos coles Para el final ¿Sale dónde está la escotilla? No sé si me está buscando a mí O está buscando a Dwight No sé, pero ya me tomo el palo Torime Más a campo abierto No se puede estar Dwight Salvate vos ¿Dónde está buscando? Uy, salta la ventana Uy, uy, uy Luis se va a morir antes ¿Lo habrá encontrado a Dwight? Está quieto ¿Dónde está Dwight? Bueno, donde se murió Dwight Por lo menos Se va a tener una Uh, algo Una linda foto Despedida Pues la escotilla Tuvo no encontrar Los otros dos Se murieron rapidísimo No sé si los tuneleó ¿Qué onda? A mí me tuneleó al principio Salí con el Deliverance Y me Y me Me estafó a buscar Y me tuneó Por todas las casas Lo que me falta No Vivo, vivo No, no está ahí No No Se está buscando por esa casa Es increíble Bueno, las cotillas Están ahí arriba A ver, voy a ir Voy, por lo menos Haciendo morir Increíble Hay gameplay El chabón El chabón El chabón El chabón Agarrame Estoy acá Seguramente me cuadra Pero mira para acá Hija de puta Esa es una de mierda Chao Fue un placer Fue un placer Requeer Eh, bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno Se fue re enojada No le dio la puta Eh, bueno No tenemos casi nada Yo era tristísimo Este chabón era tristísimo Casi también Es más Yo era el de nivel más tenido ¿Qué iba con esto? Para que me vean Más o menos Ahora volvemos Vamos a ganar Vamos a ganar Si, estamos todos juntos Rugeo, parental Rugeo, 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 Rugeo Rugeo, Rugeo Rugeo, Rugeo Bueno, pone un mori siempre Tico ¿Vos gané, Ari? Ponte a prueba con caja de herramientas ¡Noooooo! Está cerca, en serio ¡Sale así que pueda! No quiere decir nada Pero viene para acá Uy ¡Para por favor! ¡Bro, que desigual! ¡Dame un pali! ¡Dame un pali! ¡Ari, vuelve! No te sirvamos 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 ¿A vos la fue un fador? ¿Eh? ¿No la fue ahí? ¿Ehh? No, esa era muy conocida No te sirvamos De otro lado Chichico Chichico Seee Que no me digan, que no me digan, que no me digan Chico tío Ay bro, ¿por qué? Ay bro, me termino a Skari Que casualidad te les insidió a hacer ello Estaba volviendo, estaba volviendo, estaba volviendo ¿Por qué volvés bro? Eso de turonero puto Perdón No me alcanza 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 No, no, what? ¿Y el Mori? No hay ruina ¿Ponseedoras? No lo saques La moción de la cacería Debe ser Mori amarillo No sé si No hay ruina ¿El Mori? Juan Ya que te sacan Jugar esta partida Venía generador, si me viste parando uno, venía y que sigo con... Igual, lo que pasa es que ya está leder fin y va a estar conmigo. Estoy de acuerdo, es mi fin. No, casi no viste lo único que le falta. Ahora, si la terminamos conmigo y lo traigo. Me encanta que este ventano se te bloquea un caje. Ventanos. 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 ¿Quién está? Dejame el infinito. Creo que no llego. Ya sé dónde está por un aldo, está por uno por el medio. ¡No! Soy un gordo. ¡Toma, bro! ¡Te lo penecé, puto culo negro! Ah, este es el daño. Creo que es el daño. Sí, sí, sí. Vení, hay un generador que está tipo entre tres maderitas. Hola, homil. Hola, Daka. ¿Qué hace el gordo? ¿Qué hace el gordo? ¿Qué hace el gordo? ¿Estás corriendo toda la gordo? ¿No es con Calle? No, me quedaba bien ser el desierto. ¿No es con Calle, Eric? Bueno, ahora estrapan a X por un 3, pero Eric. Dejad de correr, mi hijo de puta. Dejad de correr, mi hijo de puta. ¿Verdad? Uh. ¿Soy con perro, mi hijo? Ah, putita puta 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 puta. Yo tengo, yo tengo objetivos al máximo, blu, debería ir un toque a boludearnos. Si puedo. No veo nada. Che, ¿será tierra embrujada? A ver, ya fue. No, es emoción, es emoción de la cacería. El que está al lado del Jack, no sé, está yendo para allá, eh. El interior del Jack. Así que ya pueden venir. Sí, sí, está bien para acá. Quedate ahí escondido, no hagas nada. Ahí está, me van a salvar, me va a volver por ese puto tonelero de mierda. Sí, le voy a entrando al Jack. Tengan cuidado. ¿Está el Jack todavía? Le voy a entrando al Jack, seguramente ya salió. Está yendo para allá, eh. Ahora sí. Ah, es la emoción de la cacería. Le está avisando cuando yo saco el tanto. Está yendo para allá, boludo. De hecho, Aldo está viniendo al Jack ahí. Sí, sí, sí. Me voy a guardar un poquitito cuando termines, jurame. Vení, ¿lo corras? Seguramente venga, ahí te va, dale, vení. Sí. Pero así no te van a... ¿Estás seguro? Acá no, acá no, acá no. Dale que va a venir con Marocó. Tengo la enfermera. No nos lleva. No nos lleva. Ah, puede ir hacia acá yo, hacia un poco de puntos. Porque no tengo más puntos que... Sí, con él le vamos a enrollar. Dale, Ari. Doble caja si yo tengo un punto de prueba. Dale, elegimos un generador y... Viene acá, viene donde estoy yo. Bueno. Vamos, vamos por los dos. Ah, ya. ¿Por qué me pego con el martillo? Vamos con el PIB. Sí. No, me pego porque está con el juego. Y ahora buscamos... Ah, ya hay un generador. Me estoy escuchando por acá. ¿Vos y yo voy al generador? O vamos los dos. Para que libera la minita y voy. Te veo, te veo con el vinculo, así que dale. Vos andá. Si me terminan, tengo adrenalina. No, no. Ah, no lo empezamos todavía. Va a la mitad, va a la mitad. Sí, sí. Te la damos con punto de prueba a vos hace sin tiempo. Todo lo que podés. Bueno, lo bueno es que cuando salís del gancho te vas corriendo. Ahora, dejámelo a un toque. Así, Jojo, aprovecha la... O sea, se la activa cuando sale del gancho. Dale, dale. Los dos se está curando bastante lejos. Ven para acá. Así que vamos a dar la vueltita para entrar la grabación. ¿A dónde va el Letherface? No sé, para qué la va a jugar. No lo vi. Está allá, está allá en el medio. Sí, está allá en el medio. Está volviendo, está volviendo, está volviendo. Está volviendo, está volviendo. Está volviendo. Sí, acá. Tengo una puerta atrás. Tengo una rueda real lindo para cambiar. Está ahí. Está con Jojo acá. No, está yendo a la puerta. Voy. No, vio que no había nadie y ahora sí. Cuidado a usar por el Jack. No, me tiraron en el Trash. ¿Te saco ahora? Sí, sí, sacame. No me vio, está yendo a la otra puerta. No, no, no. No, no. No, sí, sacame. No, sí. Tengo un poco de la puerta a la puerta a la cara. No, no. No, no. No, esto te vas a cerrar. No, no, no. No, no. No, no. No, si te ven y te sacan la puerta, estoy chocada. No sabemos si tienen nada de lo único. No creo. Vení a la puerta. ¿Es esa? Sí, ya está abriendo. Estoy atrás de la defensa. Está corriendo la chinita. Está en realidad. Están relativamente las dos cerca de Jack. ¡Lean game! Yo creo que lean game. Tiene que faltar poco acá. No me digas. ¿Qué es eso? Vamos rápido, vamos de repente que se te agroco haga. Le voy a colar en vez del pastizal. Se muere, ¿no? No, lo tengo que colar. Voy a fijar la puerta. Eh, fue a la salida. Listo, yo la saqué. Está volviendo, está volviendo. Vamos, vamos, vamos. La está atorleando, ¿no? Vamos a atacarle, vamos a atacarle. No, no podremos un leather fight. ¡No, Jusco! ¡No, Jusco! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Que taquemos, Pipi! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Es 360! ¡Salí, puto! ¡Puto! ¡Maricón! ¡Votate! ¡Votate! ¡No, Jusco! ¡No, me vas a sacar! ¡No nos vamos nada! Me saco. Me saco. Estaba en China, estaba en China. Estaba en China. ¿Pero por qué campeás? ¡Sos un asco! No, eso es Airei, porque no... No, eso es Airei, la china. No me ves que te vas. Ah, te iba a imaginarse a la Lidia todo este tiempo y estaba acá allá. ¿Qué fue? SORETE! SORETE! Heredia, ¿por qué te cambiaste el nombre a Feint Chief? Tomá! Me dio con matito Tomá! Porro 56.000 puntos Hicimos una onda de puntos, está bien Y yo... Me puse 100% en objetivos Y... ¡Mori! ¡Mori, mori, mori! ¡Mori, mori, mori! Este dijo, vamos a hacer puntitos ¡Ah! Seguramente Tipo... Espera, metimos cosas de puntos No metimos cosas de puntos Si, metimos un montón de cosas de puntos 26.000, yo lo que hice con 36.000 ¡No, no, no! No, pará, pará Yo hice 32.000 Nada más por la ofrenda Por la ofrenda de objetivo, boludo Uy, que le respondió Pues en serio Yo también Sí, pero me da una barra, me iba a dar otra barra ¿Qué? Los que apoyábamos Por la ofrenda de beginn